Buenas tardes, a ver, porque luego se vuelve a hacer una discusión que ni nosotros nos entendemos, algunos. Hay alguien, es una mujer, eso nadie está, creo que el debate ese ya pasó, no es porque sea mujer o no, está en una especie de suplencia, porque la titularidad no ha sido definida, por quien lo tiene que definir es el Senado. Ese es el punto que se está discutiendo, si lo quieren llevar a comisiones, pues llévenselo a comisiones, pero es un exhorto, debo yo entender que se les está diciendo, oigan, resuelvan el tema, cómo se debe resolver. En una de esas el Senado dice, pues es esta la persona, y se acabó, porque es una facultad del Senado. Lo otro es un falso debate, de que si es mujer, de que si no cumple, de que si se acerca al proceso, no. Creo que es una irregularidad que se debe definir, porque ya es mucho tiempo. Y llevarse la comisión es, este, yo particularmente no le veo así como que un daño terrible que ahorita hiciéramos este acuerdo y se mande a lo mejor y nos van a apelar, como han sido con muchas cosas. Pero, este, esa es mi opinión personal.